Vivo dentro de la imaginación de una niña de nueve años a la que aún no enseñaron que hay que mirar al frente y caminar hacia adelante, que hacia adelante es el único camino. La niña no duda, no elige, no juzga, no espera nada a cambio del fluir de su agua y por eso me imagina siempre camino arriba. Gracias por ver el video.